Madre mía, el chile ya no me lo tío. ¿Qué vas a dejar, cabrón? Qué mala madre de la cámara esta, los huevos. ¿Qué vas a dejar, cabrón? ¿Qué vas a dejar, cabrón? ¿Qué vas a dejar? Vamos chistón, te estamos esperando tronco Muérete ya, hostia Si ya va a ir positivo Muérete Hay una rata aquí escondida Consigue 30 eliminaciones como lifeline Muérete, guas no lo Y eliminaciones con mate Muérete, guas no lo ¿Para qué vas? Cuando tú vas Yo vuelvo Allí, cuando yo voy Chitón va a morir aquí Siempre la culpa lo dirí ¿Ya sabes cuánto dura el madman ese, el de miedo? No, chitón Mucho no Mucho no Ayer me lo hice entero Cinco horas y media Durante el juego Estuve hasta las seis y diez de la mañana Y no da miedo Nada Absolutamente Nada Lo único que da miedo es el narrador El único que me da más miedo Pero no te granadas Vamos, chitón Muere ya Que muera Tío, estás arriba, eh ¡Párale, coño! Sí, sí Te escucho Te escucho Joder, macho Otra vez Pero no ves que te está disparando de detrás Ya Ya Tiene el Kraber Y se pone encima En vez de estar donde estaba yo antes Se pone encima Que no le va a dar de nada Genial Qué manera de perder partida Más glicos Ya estoy Pues me mola más el color este del impacto Esta sorpresa Mola más el de opción esta Mola aquí el puesto La que han puesto en la temporada Está más guapa Para mí es legendaria Sí, sí Pues a mí me sale de color azul, eh No, que digo que para mí Está más guapa que la legendaria que tiene Ah, sí, sí, sí Oye, pero ahora encima nos tenemos que ir con él Madre mía Yo no Es que yo no tiene que nada Va a jugar tú con BlueHound, ¿no, Chitón? BlueHound, ¿no, Chitón? Sí Porque lo quieres Porque estoy jugando ahora con él Pero no Yo me elijo Light, Blind Déjalo OverEye Vale Va, tranqui Yo juego Con la B Juega, juega Con BlueHound, que a mí me dan lo mismo No, pero me quedan cianas Bueno, esta tabla la consigue ¿Cómo? Si es como ya es Si es como ya es que no ganan nada, ¿no? Nada, nada de nada De Punisher De Gordaco A ver si ponen una puta skin buena, tío No, esa batalla me acaban ya Del gordo Del peredorro Del cárcel Claro Tengo yo una La única buena es esa La única buena es esa No, tengo yo otra Después te enseñé una Me tengo una de la ojo vendada o en plan Que está guapa, ¿no? Sí, ese también lo tengo Sí, ese también También me tocó un pack También me tocó un pack Hoy ha abierto una legendaria y he mandado En marco de bandera de la guasa Y a mí una Una skin del Gordaco La más fea que tiene La del Gibraltar Tiene un casco Y no se parece De la Segunda Guerra Mundial Que se que joder De la Segunda Guerra Mundial Antes he escuchado una sirena ¿Qué coño es esa sirena? ¿Qué sirena? No sé, antes he escuchado una sirena en el juego Se me deja la droga, chito Sabes que me tiran una actualización, ¿no? Sí, ahora hay sirenas en el Apex Escucho perras Pues como haya Qué mal vas a quedar Yo quiero problemas Si encuentro la Wittman Me lo quedo No hay palabras de poner en un lado, ¿no? No, la vi Voy a ir a la nueva tienda Déjame este móvil si puede serlo Ahí está Deja no De la misma No va a mirar nada, eh Que va a mirar el goble Un minuto hasta que se cierre el anillo ¿Habes lo que ha dado ya todo? Sí, pero el chito no se ha ido a su bola Qué raro Yo sigo la línea del... La línea de la para tu culo Muy bien, Churi Y polla Churi Churi Joder, macho ¿Ves? Si me hicieras caso Te deberíamos inventar Allá ¿Lo que está afuera? No, está dentro del túnel Y por aquí está todo sin lotear Estamos todos fuera del anillo Hay un pedorro por aquí ahora Acaba de llegar volando Acaba de llegar volando ¿Qué te crees? ¿Que está en la puerta? ¿Dónde está la problema? Aquí Aquí hay un subfusil brawler Está dentro Lo puedo arrastrar a la izquierda A la izquierda ¿Están ahí pesados? ¿A darme? Yo 120 Yo 120 Te lo has comido, gordo Oh, shit Dios Es que... Es que... Sí, vente para atrás Vente para atrás No, que está aquí ¿No? No, que está aquí Pues no, que está aquí De la izquierda Estoy grabando a la izquierda ¿No? No, que está aquí ¿No? No, no, no... No, no... No, no, no... apartemos 24 puntitos que maría tiene que ir solo no puedo no me ansia las ganas de matar el set de ansia joder me pone cachondo que me mate mira me da igual porque acabo de subir y no me bajo que me quitan punto ahora vas con caustic voy a enseñarte la skin ah vale es que no se ve no se ve la decisión correcta la ciencia lo domina todo con su ayuda deje a ya no cogelo cogelo juntos acabaremos con nuestros enemigos aquí tenéis a vuestro campeón solo caeré cuando los dioses lo quieran sospecho que encontraremos a morir es muy sencillo preparaos para la batalla a las casas o a la torre yo voy a las casas mejor no se si viene gente si que viene las casas si si vamos a la casa no si 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 la casa si no si si cae pero parece que uno me quito chavo en la madre pero sube por ti la voy a tirar no me mola a mi marca la tengo en la mano me acabo de ir por una flyleon o una headlock si veis una mastiff yo tengo una mastiff también aquí hay un submusible primera sangre primera sangre vale tío la volt vale tío la volt espera 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 aquí hay un subfusil volt he conseguido la llave de cámara atención tenemos una nueva barca a ver que tres pinches por ahí tres pinches por ahí que para robar por aquí que para robar por aquí aquí hay un cargador aquí hay un cargador aquí hay un cargador ampliado nivel uno nivel uno anda 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 aquí hay un estabilizador de cañón nivel uno vamos o... vamos o... espera 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 no tengo ni munición cargador me pasa a mi voy aquí arriba voy aquí arriba voy aquí arriba voy aquí arriba donde va el terreno bueno aquí ya está todo loteado aquí ya está todo loteado aquí veo un ego escudo nivel 2 ya está todo loteado yo me voy 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 aquí me voy aquí me voy contigo me voy contigo he marcado aquí un ego mantillo si ya 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 si ya 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 ah no por eso lo tendré que coger Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 2 Aquí hay un cargador ligero ampliado, aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 1 Aquí hay un subfusil brawler Allá por la flanta, ya por la flanta, debajo del agua, la mierda, ¿cómo se llama? Mozambique Ah, madre mía Una con el impacto doble Pues yo me cargué el otro día ahí a dos, ¿eh? con la Mozambique Pues, la primera vez que me ha tocado con la Mozambique Me tiene que dar un récord Guinness, ¿vale? Están lotando, están ahí en la caja de creación Si alguien tiene, mira que los pegue No tengo nada Yo tampoco tengo mira Está aquí Chori Está aquí Chori Hija de puta, chaval Joder, ya la Blight la deja tocaísima, tí Nos habéis dejado el puni como siempre, nos deja tirados Bien puni esos también, ¿eh? Por lo menos con los punos He tirado Pues si no tengo ni armas, ni nada, ni balas Estoy aquí abajo Para las matas del laboratorio ¿Puedes tirar aquí? ¿Estás? ¿Eh? ¿En serio? Allí hay una puntería, ¿eh? Amenaza acerca Le van a hacer un sándwich Va a hacer un bukake Si era mejor esperar, no sé para qué habéis bajado Porque estaba sola Madre mía Y el otro estaba en la máquina La culpa es de los comparsas ¿Quieres abrojón? Si, porfa Me doy ahora Me doy ahora No, me doy ahora Adelante, conquistaremos la victoria Una cosa es indudable Alguien va a morir He visto tantas cosas que ya nada me da miedo Aquí tenéis a vuestro campeón ¿Alguien quiere intentar eliminarme? Venir a buscarme Ganaremos puntos en esta o no Chitón, no salte ahí otra vez Sugiero que investiguemos un poco esta área ¿A dónde? Puedo hacer la gestión Se llega, eh ¿A dónde? Ya no, ya no Tarta fisura Oh, allá va uno Hostia, aquí viene un equipo No, no, sí, no, sí, no Al final, vamos al final, al final Ellos están todos dispersados Nunca viene nadie aquí, tío Aquí hay una mejora de armas A mí ¿Dónde está? Aquí arriba Aquí arriba Lo necesito Joder, el tipo Puta moza Mique de los cojones, macho Para que grande Marcando los alrededores Trampa de gas desplegada Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Vale, vale Aquí hay un depósito Aquí hay una Windman Uh No tengo balas Vamos, vamos aquí Al pájaro este ¿Vas a hallar algo? Venga, va Yo entro por aquí Por este lado, ¿vale? Suele salir un buen loot Y no ha caído a nadie, creo Cargador de energía ampliado Localizado aquí Nivel 2 Hay una nueva parca Reconozco Que es a lo que has visto Añadiendo otra trampa de gas Un minuto hasta que se cierre el anillo Y aquí ya no queda nada El anillo está lejos Bote carga abatido Me dispara Uh Mojonas Mojonas Marca, marca Marca, marca Mente, entra, entra, entra Hubo un bombón Pasa Está de lejos He añadido una variable Introduciendo una nueva variable Necesito tu escudo ahí Llevo Llevo yo Caen aquí, ¿eh? Pero igual viene para aquí, ¿eh? Están ahí Están ahí Bájala, bajalala No, 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 no Baja Al suelo Al suelo Yo ni tengo vida ni nada, ¿eh? Dale Estoy aquí Eh Delante, delante Levanto, levanto, levanto Si, todo levanto, ya Ah, tienes franco y estás tocado Voy a por él Se están disparando Recargando Hay dos, están ahí Espérame, me estoy curando, ¿vale? Vale, vale, curas Van a venir, ¿eh? Van a venir Está subiendo, está subiendo ¡Eh! ¡Eh! Está ahí, ¿eh? Está tocado ¡Voy a parar a recargar! ¡Cubre, chary! Estoy aquí No, 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 espérate que me estás curando ¡Viene! A ver si te ocurre el colega A la derecha ¡Hala, toma por culo! Buenísimo Es que la bol, es la bol, tío Hay munición de energía, pero ahí me hace falta cagando Aquí hay un cargador pesado Nivel 3 ¿A dónde? ¿A dónde? Está aquí abajo Está aquí abajo Está puni ¡Mierda! 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 Administrando ayuda médica Ahí está el grupo Yo tengo pa' darte ahora Madre mía, churí Qué rápido me quieres dar, ¿eh? Con cariño, ¿eh? Si me lo das, con cariño, ¿eh? Escaneando el área ¡Jugándome! ¡Pasaré un momento a curarme! ¡Vamos! 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 Te dejo un botiquín ahí, y en jeringa te puedo dejar uno. Paso al centro. Un segundo que hay aquí, a ver si encuentro balas en el triángulo. Lanzando un duplicador. Lleva un duplicador desde los cielos. Muchas gracias. Marcándolos alrededor, hoy los dioses nos sonreirán a ambos. Llevando a ella de salto. Están disparando, abranchando a ustedes. Joder, mandale trabe, hijo de puta. Tío, pero esos putos pasos no se oyen, ni los he escuchado. Sí, eso es que la actualización era para eso. Pero es que he tirado a un puto asaola, tío. Aquí hay una amenaza. Hay una amenaza. es que les he escuchado ni yo yo cuando me he tirado un sonido para esa zona pero cuando me da cuenta que están reventando ya la actualización de ayer decían que era para eso para mejorar escuchar los pasos en el fearon la de bolsión y no sé qué más bueno yo me llevo 22 puntos así que no está mal si yo también lo va listo ya me está bajando el rango no puede ser a mí ya me ha bajado no digo que me está bajando de la mierda esta el índice de bajas muertes no puede ser que lo tenía en 1.14 y llevó por 1.6 yo estoy en 1.9 tenía 1.40 pero eso es normal cuanto más partida más baja eso si muere si no matas claro que sí con la otra cuenta llevo no sé cuántas kills y estoy en 1.44 o 1.50 yo en la general en la general estoy 0.72 yo ahí sí que baja mucho en este estoy en 0.83 estaba en 0.90 tengo 5.000 bajas y 7.000 muertes 5.000 bajas y 7.000 yo tengo 4.000 bajas y casi 5.000 muertes en la temporada 4 hubo una época que era caer y morir y caer y morir y caer y morir y caer y morir y seguido así tío no había manera era imposible tengo ganas de verdad confiado en vuestros sentidos y conquistaréis la victoria pero ahora está chetadillo al cristo eh oh como que rabia me da tío o sea cuando lo usan no sé dónde está el tío pero cuando lo uso yo al primero que matan es a mí si hago la ulti da igual lo que haga que los mueva a todos no me dan el primer tiro me lo dan a mí puma al suelo y al de vez no tengo cojones no sé cuáles la batalla nos espera a ella exploremos por aquí tengo mucha rabia miras con mucha con la madre que lo parió no no el cristo el cristo el cristo el que está ahora que hay ah el cristo el cristo lo puede revivir mola con el dron y puede escanear la balita la deja sin escudo que ahora el escudo es importante me entiendes si si ahora si ya antes se le quitaba creo que era dos dos o tres de escudo dos creo que era ahora si que mola ahora si que mola ahora si que mola ahora si que mola atención primera sangre primera sangre primera sangre ronda uno empieza la buen eh chari pues si tienes una prolet no yo la cojo sin ser el estado ¿Aquí hay nadie aquí? ¿Que yo sepa? Claro, claro. ¿Qué quieres poner? No lo marco, por si acaso. Aquí hay una mejora de armas. Catillo doble. Aquí hay una mortina. Nivel 2. Tranquilos, no te retrasarás. Eso me irá bien. Eh... Eh... Un minuto de emergencia. Nivel 2. Un minuto de emergencia. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Aumenta la posición. Ahora voy a escanear esto. La baliza. 45 segundos. El anillo no está lejos. Medio minuto. El anillo está cerca. Debo ir más rápido. Escaneando el siguiente anillo. Debo ir más rápido. Un minuto de emergencia. Un minuto de emergencia. 10 segundos. El anillo está aquí. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Eso me irá muy bien. Eso me irá muy bien. Atención. El anillo se está cerrando. El anillo se mueve. En marcha ya. ¡Corred! Más rápido. Más, más. Aquí hay un botiquín. El anillo se pone elador es mejor el chino de P. Más rato. Aquí hay un cargador pesado ampliado Aquí hay munición pesada Aquí hay munición pesada ¿Te lo ha llevado a la culata? No, no, la marca de la munición La segunda Aquí hay un botiquín Lento para usarse, pero es el más Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego Yo ya de energía necesito Y una mira, porfa Aquí hay munición de energía Hay un cargador de energía En esa casa Ah, vale Entonces no he dicho nada ¿Esto se ha cerrado? ¿En serio? ¿Esto se ha cerrado? ¿En serio? ¿Esto se ha cerrado? Esto me huele raro Muy raro esto No, una puta amiguita, tía Creo que estoy buscando Yo también Ahí, mires ahí En una máquina No Turbo cargador, baliza Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 1 Un filtro para enfrentamientos a la distancia Quit mal, eh No sé si llevarla Pero si mira, tío Aquí hay Hay que salir por aquí Estamos dentro Dice Gente Gente Voy a atacar Tenemos compañía Y no han venido a vender gallinas Tío Monten Vende Vivir O Quinten Vende 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 Junt Vende Vende Vend Gracias. 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 A ver, ¿se oye ahora? Ojo al serio ella Te lo digo ahora, un segundo ¿Se oye ahora? Sí, sí, se oye No sé por qué La primera me da fallo, tío De sonido, no sé por qué Poli, capullo No has incluido el audio Es que el puñete Siempre me lleva la muerte Soy Bloodhundor Pero podés llamarme Bloodhound No puedo parar y no voy a hacerlo Un verdadero soldado usa la mira Yo uso artillería pesada Aquí tenéis a vuestro campeón Todo acaba del mismo modo Conmigo observando No, salta, chito, que te pone Salta No sé dónde ir ¿A la ciudad? ¿A dónde vamos? Venga, a marcar Ya que no a marcar Me ha dado dos diamantes Pero a marcar ya Está Ahí a la torre ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Entendido Yo voy aquí abajo Joder Pues voy cargando hostias Aquí tenéis chaleco Tiene un puto arma ¿Dónde cago? La hostia puta, tío ¿Qué es lo que hay tanto aquí? ¿Qué es lo que hay gente? Yo no tengo arma Ala, ala Ahí no me dan a mí la muerte La cantidad de balas que le he dado Ahí viene Estoy curándome Estoy curándome Estoy curándome ¿Dónde están? Por aquí Vamos Tío, pero se han tragado Todas las putas balas Bueno, tío Está aquí Se ha tragado Todas mis balas Está un toque Está un toque Ahí Joder, la cara Pero le diste tú Le di yo Todas mis balas Todas mis balas Se la ha tragado Que no le he hecho un puto daño Que se la ha tragado toda Buah Ya estamos Al puto servidor Voy a revivir Ala 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 Madre mía Tú con la mazameque de los cojones Qué cago en la puta, tío Cómo se ha tragado Todas las putas balas Le estaba dando al tío Y el tío Claro El tío no moría Y yo veía mi vida bajar, tío Bien, chitón Pues no activáis Puto juego de mierda La zona está lejos Está en el recolector Cuarenta y cinco segundos El anillo no está cerca Paso ligero Pelotón Tío La zona está lejos Está en el recolector Está en el recolector No hay Sí Está en el recolector No hay Sí No hay No hay No hay No hay No hay ¿Dónde está mi caja, Puni? Oye, ya se me ha marcado barbadeándote. Ah, si es verdad. Vale, vale. Aquí tienes un charraco azul. Joder. Cala. ¿Dónde está el problema? Allí, en el otro lado, donde está Puni. En el medio. Aquí. Me voy a pillar balas. Cargador. Vale. Vale. Voy a coger el charraco y pido una granada. Vámonos, vámonos, vámonos ya. Un piso lejos, ¿eh? P Wh LAUGHTER Rápido. Más. Rápido. Allí veo una torre de salto Campeón eliminado Allí veo una torre de salto Campeón eliminado Alguien ha pasado por aquí Explode, aquí hay una torre de salto Alguien ha pasado por aquí Está escaneando el área Está ahí, ¿eh? No lo deja reventado, ¿eh? No lo deja reventado, ¿eh? Voy aquí Fuiar esa Es que el ulti de Bangalore es una puta mierda, ¿eh? Si un fuera como el hibertar, bueno Yo no tengo mira, así que desde aquí no hago nada Uno está allí, ¿eh? Ahí hay alguien ahí fuera Está lejos Vamos a poder atrás Disparando No, no, no ¿Qué me disparas? ¿Qué me disparas, cacho? Yo tampoco Vamos por el otro lado, y si tal, nos pillamos Voy a parar a recargar los escudos Nos damos la vuelta Por allí Casi que sí Nos queda un minuto El anillo está lejos Como dime Nueva parca No por mucho tiempo, tío 45 segundos El anillo no está cerca Moveos, novatos Necesito cargador Está ampliado Está ampliado Vamos por punto Antes de pillarlos por detrás Que nos pilla lejos Escaneando el área Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Sí, y otro que sube Y otro que sube Luchando contra el enemigo ¿En serio? No, o sea, imposible Es imposible, tío Es imposible, tío Bueno, tío ¿Hasta dónde llega el puto humo ahora? Joder, tío Pero me llevo uno Por delante Hace más por bulo Y ahora morís Ahora morís Sí, sí Muérete, muérete Pero que el tío de la Wisman no vaya a un tiro, hijo de puta ¿Quién es? El gordaco El gordaco Sí 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 Ha caído la light blight Sí Sí Y este poco le queda Sí, poco le queda A ver, pongo el gordaco Porque tengo ahí la misión de 15 partidas con el gordaco Te va a desafar por nada, cabrón Por nada, cabrón Uy Uy El gordaco, ¿no? Sí, ¿no? El pedorro A fin del brujo Rebata Y octain No, este es a lo que se juega, ¿eh? Vale Vale Hombre, yo me lleve punta No mucho Yo ocho Yo ocho Yo diez Treinta 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 Esperad un poquitín Bueno, me gusta Un buen efecto que busca Buenoes ¿Qué de mierda? Que me ha tocado a mí Que me ha tocado a mí ¿Qué de mierda? JAPONESA JAPONESA Puta, que de mierda Que me tocó el par legendario ¿Cómo Japonesa? esa o bien también a no me ha tocado la otra que es parecida estuvo un pérez aquí tiene la cara pintada es este estás conmigo o estás muerto armando milenario a un lado oscuro destruye bunkers es casi igual ¿Por qué? ¿Con el pelo, eh? ¿Qué pasa? ¿Que no encuentro? Espérate a ver dónde nos manda. Miedo me da. Miedo me da. El destino estará de nuestro lado, camarada. Venid si os atrevéis. A torre. Aterricemos aquí. ¿Sientes la velocidad? Ya va un diamante para allá. Pues esto no se limpia, ¿no? Un mapa se llama Olimpa Olimpia. El nuevo. El nuevo. ¿Dónde está? Se lleva el cohete que está allí de jamón puesto. ¿Y el mapa nuevo? Para la siguiente temporada, supongo. Decían que era para esta temporada. No, eso lo hablaban rumores. Decían que iba a poner esta temporada alguna noticia y tal, pero no. Oficial no había nada. No había nada. No había nada. ¿Estáis peleando? Sí. No estoy peleando. No, no. Ah. Estoy sintiendo tiras. Que despues lo digas. Uh. Pues yo no vi a nadie, ni escucho a nadie a nadie. No vi a nadie. para marcar esto para marcar el cuantos y ahora se escuchan bien no me desesco que voy para acá ¡Ey! ¡Truí un bot de carga! pero ahí ven a alguien, ¿no? aquí disparé de ahora, fue yo, no, disparé de ahora dejo la Spitfire con munición, hay un cargador yo lo llevo morado, lo llevo la fraula aquí hay un chaleco no me vale 60 segundos hasta que se cierre el anillo sin problemas ¿Podéis seguirme el ritmo? aquí hay munición pesada nueva parca, no por mucho tiempo ¡Más rápido! ¡Más, más! el anillo está cerca aquí hay un cerrojo para escopeta nivel 3 aquí hay munición pesada 30 segundos hasta que se cierre el anillo os gusta apurar, ¿eh? aquí hay una mejora de arma perfora cráneos hace falta un casco, ¿eh? corto alcance a ver qué tenemos aquí un cargador de energía y una menor de arma y un detector de fuego eso me irá bien el mapa os sirva de guía el anillo se mueve una mira más grande me vendría bien para la Havok vamos el campeón acaba de caer deja de cogerme las putas miras dame la puta mira pues si ya la has cogido que me dé a la mira que me has llevado las dos ya me la cogiste antes de tres y ahora otra vez que es un mías, coño que estaba cambiando de arma dame la puta mira cagulo, ostia cagulo aquí hay un cargador pesado ampliado nivel 2 contacto con objetivo me están disparando chari, ¿dónde estás? recargando cuny, vente estoy en la ola, me han moqueado en busca mía, el hijo de perra viene en busca mía, el hijo de perra va a meter en el túnel yo tengo preparador de Havok mi franco Havok marcando los alrededores se ha pirado hace quince segundos hace quince segundos hace quince segundos odin tome clarividencia está por ese lado me bañaré en sangre odin me dio clarividencia por ese lado si están allá en la ciudad Hay gente, acabo de querer ir a gente Se metieron ahí debajo ¿Has tirado la bomba? Se metieron dentro creo, Pony ¿Eh? Ah, se metieron dentro Creo que se metieron dentro Arriba a él, se acaba de ver Ah, aquí, eh Mirad, hay cuatro perdones, loco Aquí dentro, ah, ahí va Lo decíamos, fuera Eso no se va a vender, está poniendo la minigun Mira Tienen Se ha roto la barrera ¡Está muerto, está muerto! ¡Mátalo! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me deja un puto tiro! ¡Tenemos la... ¡Ah! ¡Se han derribado! ¡Solicitando ataque! ¡Eso es bastante! ¡Viene por aquí! 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 Aquí hay dos pelotones ¿En serio? ¡No, tío! ¡Me pone a cargar el otro arma! ¡Qué hago en la puta madre que le parió! Porque yo le di ahora una reventada a un Bloodhound y una Wraith Y hay un pedorro también Hay una... Hay dos o tres pelotones había ahí Mejora de arma Pues antes sólo marcó tres personas Había cuatro, yo había cuatro Creo que estaban haciendo cine o algo, ¿eh? Porque estaban los cuatro juntos Cuando están estos ¿Vale a llevar el que todo es, vaya a llevar el que todo es... ¿Qué pasa? Es difícil tener miedo cuando estás tan preparado. Es hora de acabar con esto. Armas de alta energía, baja energía. ¿Qué tal sin energía? Aquí tenéis a los campeones. ¿Viene la gente? ¿Tiene la gente? Uno. Uno, dos, platones. Y van hacia por donde el chitón. Y van hacia por donde el chitón tiene que coger armas nada más caer. Yo no sé cómo lo va a hacer la gente. Ronda 1. Empieza la cuesta atrás del reloj. El siguiente anillo está lejos. Atentos al reloj. No estamos solos. Desplegando un ojo en el cielo. No te voy a pagar más. Joder, tío, me matan de un tiro, macho. Este es increíble. Aguanta, Pune. Pógeme con el dron. Con el dron, chitón. Voy, voy. En serio, y me da. Aquí los tengo a la bandera. Como si me pudiera sacar. Y te llega. Y te llega. Mierda. ¿Cómo ha aparecido aquí el pavo este? Acaban de revivir aquí. ¿En serio? Qué cabrón. Yo estaba arriba el gordo. No me vas. Voy a buscar ahora. Ah, te acabo de revivir. Qué rapidez. Y me lo marcó. Ah, por ti, serio. Pero los tres. Sí, ahora me puedo recuperar a mí. Hijo de puta, tío. Se está pegando todo yo, ¿eh? Sí, está. No, pero va con el dron. Con el dron nos coge de momento. Hola. Vámonos. No, 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 no. Tira, tira por punto. Con el dron nos recupera hasta que a mano, ¿eh? Que también nos puede recuperar con el dron. Ya, ya, pero... Ya, ya, pero... Ya, ya. ¿Y para qué lo saca ahí? No, quería guardarlo. No, quería guardarlo. Le di sin querer a sacarlo. Sí, 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 sí. Y aquí está el enemigo avistado allí. Se lo acudí de arriba en el puente Lo cualquiera está cerca, sí La remada con el dron solo es un toque, sí, por eso, por eso antes pensé que acabaron de revir Es un puto toque, chaval Sí, no me extraña, loco Si os podéis morir toda la puta partida que no pasa nada Os revivo un instante Eh, francazo, loco Hostia Peña Ojos de la gran Tienes un vacío en el corazón Y fui yo quien lo creo Hola, salí de hora Salí de hora Buenas, el iti monster ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Corre como el viento, Chauri, corre como el viento ¿Qué pasa? Yo ahora he probado a la que me mató A la lifeline No la sentí Sentí que era el que fue por ti, Pugni Pero a la lifeline no Yo sé que tenía alguien detrás y, chaval, si me sale un chaleco o algo, tío, pero es que no me ha salido nada Queda bastante camino hasta el próximo anillo Pues yo que ha dejado tirado, eh, lo siento Si, corre, 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 ya te dije, tú corre como el viento Corre como el viento Corre morena Tiene gente Tiene gente Ahora sí que se escucharon los pasos Siguen por arriba Ahí otro, en frente Para de subir El resto está arriba, creo Esto es por los cojones van a los disparos, eh, y se escuchan, eh Se van a camper aquí de lo lindo Mucho está regando yo aquí Pegadito a la pared Medio imposible Tes interés Sí, es imposible Tiram Tom, 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 Tom ¿Po de puta? Lo han dejado nada, eh Sí Bueno, menos cuatro ya ya una mala perdemos cuatro puntos nomás pero no te preocupes el anillo se va a cargar uno más si, si, fijo que está a tomar por culo los otros siguen dándose me tienes un par me voy a pillar, eh, lo bueno, no pasa nada matarme no me va a matar cinco pelotones ya llevamos seis puntos jejeje no, que no quiero dar pista de dónde estoy déjame jejeje pero está en modo ratilla modo camper eh eh y ahora me voy a ir a donde cierre no, amigo, ¿dónde cierras? ah, que cierras por aquí puta madre oh, pero me veis más parecido eh, hostia uff ¿lo te he dicho yo? y va miras que al seguir el modo camper eh, sí, sí, el que te dió sí que está en modo camper jajaja 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 la colina del grupo el éxito es como sabe la estrategia ahora cojo y campeón a casa acaban de subir la valla atrás en el centro y dentro y tienes un pedoro dentro la windman arriba está arriba 115 me ha pegado en la cabeza debieron con la triple take y con la la windman no es hijo de puta por chaval falla una no falla no falla no falla con el triple take y esa mira que no es muy allá de la calle chocas al puni a lo del pájaro bueno pero hemos ganado punto sí 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 eso es lo importante tres puntazos para hacer la rotilla qué servidor está franfurt 48 50 meses a mi 44 el bgk cuánto está la pasada estaba el 32 franfurt pero eso no es siempre hay otras veces que están bajando está más bajo de hecho y tenemos jugado en estados unidos y jugar de puta madre a 140 de pie 140 de pie uuuy bien mío evitarme ya 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 Va a jugar con el Cristo Sí, va a jugar una más No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí hay una mejora de arma Aquí veo un cargador de energía ampliado No, 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 no Aquí hay una mochila pero necesito la refinería la refinería no ha ido nadie un minuto todavía un minuto el 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 Bájate. 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 Ahora lo haría. Como le da la luz y como le da la luz y como le da la luz y... Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. ¡Bájate! Bájate. 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 Ahora sí hay un botequín. Aquí veo un cargador de energía ampliado. Nivel 2. Mío. Aquí hay un botequín. ¿Y si no va a dormir? ¿Y si no va a dormir? ¿Tienes muchas ganas de cuatro? ¿Ya ven a estar dosis? ¡No se ve la cocina acá! Atención. ¿Tenemos una nueva... ¿Qué es lo que te duro? Si veis el rompecranes de la supervivencia un cargador ligero ampliado A ver por machuro eh, cargadores de caras machos, de Nero 3 No le dejemos el móvil, por favor ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Porque no para de tirarlo y estoy cansado que te ha acabado de dar la vida Ah bueno, no, comí el anillo Exploremos por aquí ¡Priana! ¡Madre mía! ¡No se ha recibido! ¡Mi padre! ¡La noche la ha puesto aquí, ¿vale? ¡La noche dormimos los cuantos! ¡Me he dejado a mí y cuesta donde quiera! ¡Hasta donde quiera! Hostia, hay para fabricar una devolución ¡Priana el anillo eh, chetán! ¡Venga, ya! ¡Gamejour! ¡Algo dale, ya! Un túnel, ¿verdad? Un anillo Un portal listo Anillito Vale Escaneando el área Hostia, que no tengo más casco ¿Vale? 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 Ya tengo el 6 4 Odin, dame clarividencia Llevan a cubrirte, papá ¿Ahí estás? No, la creo que necesitas El coño de tu madre Aquí hay una jeringa ¿Me tienes? Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 2 Sí, me lo quedo Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 2 ¡No! ¡Para! 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 Aquí veo un nuevo escudo Nivel 2 ¿Para ahí el escudo morado? El dorado ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no lo quieres? No, no sé Me da igual, venga, qué botones Aquí hay un flatline Me hace falta munición de franco tirador Y a mí, yo también llevo franco ¿Cuál llevo? Yo llevo rifle de carga El lombo El lombo Pues voy a cruzar, eh Allí sin notar No parece que te haya caído nadie aquí, ¿eh? No parece que te haya caído nadie aquí, ¿eh? No parece que te haya caído nadie aquí, ¿eh? Odín me dio clarividencia Aquí hay una pit Aquí hay un kit fénix Aquí hay un kit fénix Nivel 2 Aquí hay un kit fénix De franco tirador No! 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 que se ha marcado esa mierda no cambias, ¿eh? Nivel 2 Si veis, son tan grandes por ahí ¿Quién va por ahí solo? Yo Aquí hay una batería para Skullo Bien, estamos dentro ¿Dónde estáis? Qué pena, tío, lo que tenemos, Franco, tío, no vemos a nadie Va acá, va acá un par aquí afuera del túnel ¿Dónde? ¿Eh? ¿Eh? Hace 58 segundos No te acerques, no ha cogido Ya te he dicho yo, no te acerques Hijo de puta Camparo de mierda Ya te he dicho No te acerques a un sitio donde se ve Joder, tío, pero como hostia me ve a mí No puede ver, tío ¿En serio? No puede, Sachi, te lo ha matado Ese fue muy rápido, tío A mí no me podía ver El pa' fin de, el pa' fin de Si Ah, mira el gordo A mí fue el gordo No Pero lleva el R-99, piquipe ¿Cómo lo ha visto ese, el gordo? ¿Se acercó al otro? ¿Y se ha levantado el gordo para arriba? El gordo Me estaba enviando el gordo para abajo y justo los ha visto, ¿no? Y no le hace daño, no le daño al gas Se lo digo yo, como no le hace daño al gas Y el gas no es suyo Me está entregada si no le hace daño Sí, no, no, no le quito el vida Así que cuando yo te voy a predicar ¿Qué? ¿Qué te llamas con este mucleo? No sólo blanco, nada de esto Esto no, esto sólo mucleo Por culo tío, son unos putos atrapados de mierda Por culo tío, son unos putos atrapados de mierda Por culo tío, son unos putos atrapados de mierda Por culo tío, son unos putos atrapados de mierda Por culo tío, son unos putos atrapados de mierda Por culo tío, son unos putos atrapados de mierda ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay una mejora de arma, punta de matillo Joder, otra Hay unas voltas ahí Yo las llevo Hay munición también Chau 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 Gracias. Gracias.